Salcerito Mix Impresionante Salcerito Mix Salcerito Mix Escuchen la oscuridad, los tambores replicar, para que bailen las cumbias, la reina del carnaval, para que bailen las cumbias, la reina del carnaval, la ciudad está de fiesta, todos alegres están, felicitando a la reina, la bendita. Felicitando a la reina, la bendita fue el lugar, reina en la fiesta, reina en el mar, y reina el armo de esgotizar, por su belleza, que es igual, que es la reina del carnaval. Salcerito Mix Una música chingón Carnaval es la reina, con ellas hay otra igual, tan plástica ni más bella, que es la pieza del parma, tan plástica ni más bella. En esta fiesta del parma, en esta fiesta del parma, en esta fiesta del parma, tan plástica ni más bella, y reina en el mar, y reina el armo de esgotizar, por su belleza, que es igual, que es la reina del carnaval. Salcerito Mix Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!